Ahora que me encuentro lejos de la tierra que me he hecho aquí Prepárate, prepárate, gran fiesta patronal Lunes 12 de diciembre 2022 Sinequilla Copala, Justlahuaca, Oaxaca En honor a la Virgencita de Guadalupe A partir de las 9 de la noche Llega desde mi Aguatlán de Porfirio Díaz, grupazo ¡Añados del Sur! Ya está llorando por la mujer que se alejaba de mis pies ¡Aliados del Sur! Oyeron cuatro balas y la gente fue a venir ¡Sí, grupazo, aliados del Sur! ¡Así, así, así! ¡Evento totalmente gratis! Día domingo 11 de diciembre Mañanitas a la Virgencita de Guadalupe A las 7 de la mañana en la Iglesia de la Comunidad Por el Mariachi Sol de mi Tierra Mariachi Sol de mi Tierra Invita al mayordomo Margarito Aguilar y familia Sinequilla Copala 2022 ¡Evento 100% confirmado! ¡Alla nos vemos!